La realidad es que no sé qué vehículos hay que denunciarlo, en lugar de generalizarlo así como lo está haciendo ahorita. Dígame quién, en qué placas para poder correr la unidad también. Incluso que no se los pueden llevar a las... Los vehículos no se pueden utilizar desde cuestiones personales, los vehículos son para utilizarse en exclusivamente acciones que tienen que ver con el municipio de Juárez. Si la señora los mandó por el mandado, pues claro que no, no está permitido que vayan a los centros comerciales a comprar. Y tampoco para ayudar por sus hijos a las escuelas ni todo eso. No.